Es importante aclararlo, esto afecta o queda involucrado toda aquella persona que se jubiló antes del 2008. ¿Y por qué se hace ese corte? Este es un señor blanco, el jubilado que hizo el reclamo, que se jubiló antes del 2008, estaba jubilado en el año 2000. Cuando estaba la ley de convertibilidad, que era hace mucho tiempo, pero que era uno a uno la ecuación de un peso a un dólar, en ese momento, el ANSES hasta el 2008, cuando se iba a jubilar a alguien, siempre tomó 10 años para atrás el promedio de sueldo de 10 años para atrás. Esa es la forma histórica que tiene el ANSES cuando va una persona a jubilarse. ¿Qué hacía? Hasta el 2008, que estaba vigente una vieja ley de la convertibilidad, no actualizaba los haberes. Vos te ibas a jubilar en el 2006, te tomaba 10 años para atrás, del 97 al 2006, pero no te actualizaba los salarios. Entonces, los índices con los cuales una persona se jubilaba, si hoy estaba ganando 100 pesos, el promedio de esos 10 años sin actualizar, probablemente le daba 50, y de ahí le pagaba un 70, 75%. Entonces, un jubilado reclama y dice, no, a mí me tienen que actualizar los haberes como actualizan posteriormente. Por eso, es importante decir que es bastante acotado, y es para quienes hicieron juicio. Ahora, si alguien que se jubiló antes del 2008 no hizo juicio nada, tranquilamente puede presentarse e iniciar un trámite judicial. ¿Nada tiene que ver esto con quienes ingresaron en la reparación histórica? Nada tiene que ver, nada tiene que ver, porque ese sería el caso específico de esta Corte. Lo que la Corte determina es que tiene que haber un índice de ajuste, que se llama ISBIC, que toma la actualización de salarios en base al salario de industria y comercio, que es mucho mejor. Entonces, afecta a esa gente. Si nosotros pasamos a quienes se jubilaron después del 2008, ya, si vos te acordás, en el gobierno anterior se votó una ley de movilidad en el Congreso, que después este gobierno la cambió el año pasado, donde se armó el gran lío en el Congreso. Entonces, esa gente no puede hacer este reclamo, más allá de que se siga liquidando bien o mal, pero porque quedó muy acotado específicamente a eso. ¿Cuántas personas hay involucradas en este caso? Hay más o menos entre 110 y 115 mil personas. Vos planteás algo bien que es importante en este sentido. Comentaste el tema de reparación histórica. La reparación histórica funcionaba de esta forma. Si una persona, y podía haber gente que tenga juicios en este caso, si una persona cuando le ofrecían la reparación histórica, tenía juicio iniciado y sentencia, aunque sea de primera instancia, el gobierno te decía, le mandaba un papel y te decía, usted gana 10, nosotros le ofrecemos 15, pero además le ofrecemos un retroactivo porque usted tiene un juicio avanzado y probablemente lo vaya a ganar. Seguramente, según la edad que tiene cada persona, lo aceptaba uno. Entonces, lo que había que asesorar bien a la gente es decirle, mira, qué nivel de necesidad tenés, qué cansancio tenés con ese juicio, porque hay gente que te decía, mira, yo no quiero más esperar, no me importa si cobro retroactivo, pero necesito este aumento. Y hay gente que te dice, no, prefiero seguir con el juicio. Si la gente aceptaba ir a bajar el juicio, lo que había que hacer es ir al ANSES, firmar y se homologaba judicialmente. Por lo tanto, la gente que bajó el juicio y que homologó judicialmente, prácticamente no va a tener una vía, porque no hizo un acuerdo administrativo, fue judicial, porque se lo homologó en la justicia. Esa es otra categoría, digamos, de actualización. Muy bien. Rápidamente van a cobrar los jubilados. A ver, este es un caso, pero sienta precedente. Sienta precedente, exactamente. Los que vengan, los casos subsiguientes, ¿van a cobrar rápidamente esta actualización? No, no, porque digamos, lo que puede pasar es, el señor Blanco específicamente, este tiene seis meses para pagarle. ¿Qué va a pasar con el abogado previsionalista que tenga un juicio antes del 2008? Va a tomar esta sentencia, le va a decir a la Cámara, mire, no hay más nada que discutir, la Corte fijó esto, apúreme este trámite y resuélvalo, porque ya no hay más que discutir, porque hay como una jurisprudencia de la Corte, si va a llegar a la Corte el mismo caso, va a decir lo mismo. Entonces puede acelerar el proceso. Tal es así que ni siquiera presupuestariamente, que votó el Congreso, el presupuesto nacional, está previsto partidas para esto. Hay, creo que 35 mil millones de pesos para juicios normales, pero no específicamente para atender esta sentencia. Lo que esperamos es que rápidamente el gobierno pueda ir incorporando, y que a nadie se le ocurra decir, bueno, vamos a pagar con algún bono o algo por el estilo, porque realmente ya hubo una triste experiencia, donde el pobre jubilado termina vendiendo el bono por dos pesos de su valor nominal, lo compran los bancos y termina haciendo un gran negocio, porque después negocian con el gobierno de turno, digamos. Pero, bueno, y también el fallo de la Corte le dice al Congreso, mire, establezca y defina un índice definitivo de ajuste, porque también está cuestionado el último índice que se votó. Vamos a recordar que en el 2016, cuando se cambió la fórmula de ajuste, también está judicializado. Así que no nos sorprendamos que a lo mejor entre otros cuatro años llegue a la Corte esa ley, y no digo que se declare inconstitucional, pero puede haber alguna modificatoria. Lamentablemente son dos partes dentro del mismo sistema previsional. Es preocupante que haya este tipo de enmiendas, ¿no? Sí, porque además cada uno de los gobiernos lo que hace, dice, bueno, yo no me voy a hacer cargo de este problema, porque este gobierno puede decir, bueno, esto es un problema antes del 2008, lo tengo que pagar yo, y lo va pateando, y el que sufre las consecuencias es el jubilado. Digamos que, primero, que se le va la vida en la espera, y segundo, que no recibe en el momento que se retira lo que corresponde a eso. Ahora, yo para terminar con este tema siempre lo que digo es lo mismo, mientras nosotros tengamos procesos inflacionarios, no hay forma de que se pueda defender un haber jubilatorio. No, ni ningún salario. Ni ningún salario, por supuesto, evidente, porque vos podés pautar, hoy te retirás, tenés un cargo jerárquico, una empresa, lo que sea, te retirás con un buen haber. En tres años estás cobrando el 40% de lo que cobra la misma persona en ese cargo. Y en los salarios pasa lo mismo. Digamos, hay alguna forma de actualización, pero nunca representa, ni hablar lo que perdieron los jubilados este año, ¿no es cierto? Que al tener una fórmula vieja, digamos, perdieron importantísimos puntos de diferencia con lo que es lo que superó la inflación. ¿Cómo fue el fallo de la corte? ¿Cuántos jueces votaron a favor y cuántos en contra? Fueron 4-1. Es muy importante, si bien es un poco técnico de rescatar, no sé si para bien o para mal, el fallo del presidente de la corte, el doctor Rosengrave, que él lo que dice es que el ejecutivo, ¿por qué él no acompañó? Porque él dice, el ejecutivo de turno tiene facultades para establecer una movilidad jubilatoria, porque es en definitiva el que paga, y no lo tiene que hacer la justicia. Por supuesto que es bastante discutible, es un fallo, sería muy técnico lo que se agarra el presidente de la corte, pero el resto de los miembros, 4 miembros, acompañan que había que actualizarle ese jubilado el monto. Digo esto porque pueden venir otros fallos donde probablemente se pueda repetir el criterio del presidente de la corte en ese sentido. ¿Seguro tiene casos aquí en San Carlos de esa naturaleza, doctor? Sí, sí, yo tengo algunos casos, la doctora Quintana con la que yo generalmente hago el ejercicio, y bueno, lo que uno se está esperando ahora, como ya te digo, la apertura de los tribunales, ahora están cerrando estos días para ir a la cámara, porque el sistema funciona así, los juicios se empiezan en los juzgados federales y en primera instancia, Santa Fe tiene dos. Las apelaciones, hay 12 cámaras de apelaciones, nada más que para jubilado, son cámaras previsionales, la que tenemos nosotros en la zona es en Rosario, y después del fallo de Rosario, se puede apelar a la corte si alguien considera de que la cámara no te da la razón, pero ahí ya terminaría el proceso judicial. Una vez que sale la sentencia, el ANSES en teoría tiene seis meses para liquidar y pagar esa sentencia. Según la jurisprudencia de cada trámite, ¿tiene una cámara donde apelar? Claro, digamos, lo que pasa es que todo lo que sea juzgado de Santa Fe, de Melincueles, de Rafael Azazona, para la parte previsional nosotros tenemos que apelar en la Cámara de Seguridad Social de Rosario. Ahora, lo que va a pasar con esto, que todas las cámaras de seguridad social, las 12 del país, en los juicios que sean del 2008 para, van a tener que tomar ese criterio que definió la corte. Por eso digo que puede haber un apurón en ese sentido.